Yo hace un año y algún mes que estoy como director interino acá del taller 58 y bueno, la verdad que para mí es un placer estar trabajando acá primero por la gente de acá del lugar, de San Carlos y bueno, todo el equipo que tenemos acá de trabajo, tanto docentes como cooperadores Bien, ¿cuántos alumnos tiene hoy el establecimiento? En total el taller está 750 chicos, alrededor de 750 chicos con escuelas rurales y de acá alrededor Bien, bueno, sabemos que hoy el senador viene a entregar un aporte ¿Ya está destinado el dinero a algo en específico? Sí, exactamente, está destinado justamente para el taller 58 para la renovación de ciertas herramientas pero todo en base al bien de los chicos Muy bien Senador, ¿cómo le va? Un gusto, buen día otra vez Bueno, la verdad que visitando instituciones educativas de aquí de la ciudad hoy dando respuesta a una inquietud que nos habían planteado desde aquí, desde el 58 y bueno, como siempre, ¿no? Con una matrícula muy importante, como decía, más de 700 alumnos y bueno, acompañándolos y apoyándolos en esta iniciativa Bien, ¿los recursos tienen destino específico? Sí, 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 tienen destino específico, así que eso ya está Bien, ¿cuáles son los destinos? Y la compra de, bueno, un aire, porque el taller tiene que tener aire frío o calor porque no podemos tener más calefactores y bueno, la compra de herramientas manuales para la renovación del equipamiento del taller, ¿no es cierto?, de carpintería Bien, luz impecable hoy el taller 58 Sí, lo estamos haciendo, estamos pintando de a poco así que sí, gracias a Dios, aparte es todo, bueno, todo con ayuda de, bueno, la gente que trabajamos acá porque sinceramente no tenemos asistentes escolares entonces entre todos los docentes y gente que trabajamos acá, estamos, mantenemos limpio el taller Bien, senador, para finalizar, al menos de mi parte, cuando uno recorre establecimientos de esta naturaleza también reivindica el rol docente, pero también la infraestructura escolar que hace también la formación del alumnado Sí, sin duda, se necesita de espacios propicios para eso, esto ha crecido y mucho y también, bueno, como siempre decimos, un rol docente que tratamos de acompañar y que es apoyado desde distintos lugares, como sucede con quienes integran las cooperadoras, los clubes de madres nosotros reivindicamos ese trabajo porque en definitiva es el que sostiene cotidianamente la posibilidad de que los espacios estén en muy buenas condiciones desde nuestro lugar acompañamos, escuchamos las inquietudes que nos acercan y por supuesto que estamos siempre visitándolos porque nos gusta conocer de primera mano saber de sus inquietudes, sus necesidades y seguir trabajando porque obviamente siempre tenemos que apuntar a obtener mayores, diríamos, respuestas para que la calidad educativa mejore tu ambiente